La Municipalidad de Pérez Celedón llevó a cabo una serie de actividades en el Parque de San Isidro el General con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hubo una exposición de manualidades y venta de productos. En este caso participaron mujeres de diferentes comunidades del cantón. Alrededor de 27 grupos de mujeres son invitados para que vengan y exhiban productos, productos que ellas mismas elaboran. Entonces es el acompañamiento y el apoyo que les estamos brindando a ellas en este tipo de ferias. Y obviamente también para celebrar ese día para ellas con varias actividades durante todo el día. También talleres gratuitos y actividades en general, las cuales se mantuvieron durante todo el día. En realidad hay una que está dando porcelana fría. Es una muchacha que ya tiene su propia receta en lo que es la porcelana fría. Y ella está enseñando a las señoras cómo hacerlo y qué hacer. Igual la otra muchacha está enseñando a decorar este folder. Vamos a hacer unos servilleteros en fond y también está haciendo unas maripositas, como así adornitos para lo que son las refrigeradoras. Y bueno, eso se les está enseñando y es gratuito. Los materiales, todos gratuitos, no tienen que dar nada. Este año el lema es Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad. Imagínalo, las participantes agradecieron, por cierto, esta oportunidad. Bueno, está muy bonita. Me parece que hace falta más público, pero está bonita. La bendición estuvo muy bonita, muy agradable. Y es importante que no solamente se haga un día como el de la mujer, sino que también se repita más esta feria. Claro que sí. A mí me parece que la municipalidad está apoyando a las mujeres. Y me parece que faltó un poquito lo de la Casa de la Mujer también, que viniera por lo menos para verlas. Pero siempre hay una primera vez, creo, que hay muchas personas nuevas aquí, señoras, que vienen a ver si pueden vender el producto, que ellas con sus manitas los hacen. Hago toda esta ropa, cosiendo, haciendo arreglos, todo hago, gracias a Dios. ¿Y qué le parece esta feria? Pues me gusta mucho, está bien, está bonita. ¿Que las hagan más seguido? Claro que sí, eso es bueno. Para nosotros trabajar todos y ahí pasear aquí. En la noche se tenía previsto un concierto con el Grupo Nacional SCAT, pero fue cancelado.